Bienvenidos al capitulín número 47 más 1 de Tonacho el Ingenieramente Hacker Eh... Sí señor, capítulo 48 por el grupo de Lambrotcho Eh... ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que me inquieta en mis entrañas y lo que me llena de gozo? Bien, os cuento rápidamente, amiguitos Toink, toink, vamos a guardar toda esta mierda aquí arriba Y os cuento a los patrulleros de YouTube que no se han enterado de esto Todo para dentro, todo para dentro Eh... Por cierto, ya sé lo que me mataron las ovejas, fue un puto lobo Como este que hay aquí, eh Que está todo enfadado, míralo, que tiene unos ojos rojos que parece que lleva todo el día de fiesta Eh... ¡Lord Juan! Muchísimas gracias, hombre Esos dos meses ahí Lord Juan, dos polvazos para ti, dos polvazos para mí, sí señor ¡Santi Moral! Muchas gracias No lo puedo contender, tengo que tener caso al asalto volcánico en el aire Después tengo que ir a toda la Ifores y no, no estoy loco Venga, pues un abrazo Eh... A ver Os cuento lo que quiero hacer hoy Hoy quiero mejorar y incrementar De forma épica y epitepórica mi producción de Arrastafaris, ¿vale? Entonces ¡Gracias, Anquiros! Estoy haciendo bien al Machine Frames, ¿vale? Porque vamos a usar Endergenic Generators para... Para este... este menester Efectivamente Endergenic Generators yo creo que es la clave para esto ¿Y dónde hacerlos? Pues la verdad es que no lo sé No lo sé, necesito bastante espacio Así que lo más probable es que haga sitio para allá, yo creo Vamos a dejar aquí un huequicín No sé dónde hacerlo, tío Es que iba a hacerlo aquí Pero... no me motiva mucho hacerlo aquí Tan cerca de todo Bueno, podemos intentarlo, a ver A ver, a ver Vamos a empezar desde aquí, ¿vale? Ponemos un Endergenic, aquí otro Eh... habrá que poner otro aquí Y otro aquí, ¿vale? Aquí va a haber unas máquinas Vamos a coger cobblestone Hola Aquí va a haber unas máquinas Vale, es todo el rollo Es que vale, hay una máquina aquí Hay una máquina aquí ¡Muchas gracias, Javi! Te perdiste el explotido, efectivamente Eh... Aquí van a pasar unas cosas por aquí A ver Aquí Va a haber así como unas cosas Desde aquí ¿Vale? Tenemos que dejar Coño, ¿en serio? Qué putón Vale, y por aquí también Voy a necesitar más Más cobblestone Vamos a poner Esto lo hago de cobblestone De momento, ¿vale? Pero lo cambiaré No os preocupéis Me quedé sin cobblestone Madre mía Sí, te perdiste el explotido Sí, tío No fue tan gracioso ¡Gracias, Lord Juan! Ahí como siempre Claro que sí Muchísimas gracias, tío Vale, entonces Aquí esto Va a tener Unas movidas así Y hay que dejar un espacio Vale, para que haya más Javi, gracias Madre mía Menuda pelea encarnizada Hay hoy aquí Me cago en tal Vale, esto va a tener que ser así Otro aquí Otro aquí Y otro aquí ¿Vale? Y aquí sí que puede ser Uno aquí perfectamente Y este aquí Dejando uno Y me los crafteo aquí Con un par de pelotas ¿Qué te parece? Siempre se puede cambiar Todo Es cambiable de sitio Vale Sí, me gusta Me gusta, me gusta Vale A ver, usted Muérase, por favor Un mes ¿Vale? Y usted Pues se me va a morir Otro mes Hasta luego ¡Uy! Vale, ahí está bien ¡Uy, va! ¡Qué susto! ¡Maria! ¡Muchísimas gracias! ¡Uy! ¡Uy! María Y 89 Dos polvetes para ti ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿El qué? Vale, ya está Eh... ¡Gracias, hombre! A ver 64 Venga, párate No necesito nada de esto ¿Qué tengo aquí? Vamos a tirar esto Y esto ¡Ay! No he tirado Que ha retirado Vale, igual No pasa nada Vamos a guardar esto 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 también Vaya Tengo chiseles Me cago en su puta madre Venga, ahora vamos a craftear Todo lo que necesito Necesito una smart Range Vale, que es la... La llave del RF Tools Perfecto Ne... 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 CrazyMuse, muchísimas gracias por suscribirte Muchas gracias hombre, bienvenido Que sepas que tengo un servidor de Discord Para vosotros los suscriptores de Twitch Y un servidor de Minecraft Que eso supongo que lo sabéis ya, por el mundo chiquito también Vale Me cago en la leche, tío A ver Un momento, eh, perdonad, eh Un momentín, eh, perdón Vale Eh, lo siguiente, hay que craftear los Endergenic Generators Por sí mismos Endergenic ¿Qué coño acabo de hacer? Ah, vale Ah, no, si tengo que craftear los Octadix Ah, ya lo he puesto para craftearlos, ¿verdad? Están ya crafteados los Octadix Lo puse antes Solo uno, ¿en serio, tío? ¿A qué digo? ¿Se ha quedado atascado? ¿Es posible? Claro Es por esto, güey Este sí que lo tenía configurado Vale, este Buah, madre mía Le va a costar un huevo Y parte del otro, ¿sabes? Pues Vale Vale Vale, ya decía yo Aquí había algo mal configurado Bueno, es que sigue haciendo los Octadix Claro, tío Es que son un montón, macho Está crafteando 180 y pico Y luego tiene que craftear 126 de este Mmm Vale, esto le va a costar un rato Esto le va a costar un poquitín Vale Esto le está a costar un poquitín Vale, bueno No pasa nada No pasa nada Porque puedo ir crafteando otras cosas Puedo ir crafteando Eh Los Perl Inyectors Por ejemplo Que de esto necesito cuatro Un cofre normal, ¿no? Vale Cuatro hoppers Cuatro Sergio, muchísimas gracias No, ahora mismo Ahora mismo estoy Estoy hipotecado No por la velocidad Del sistema de crafteo Sino por esto Pues solo tengo Un smelter De estos, ¿sabes? Solo tengo un smelter Ah, perfecto O sea, ahora mismo voy Estoy limitado por esto Por esto No por velocidad de crafteo Ni nada Esto se arregla Añadiendo Haciendo 15 De estos O 7 Digo 15 Pero bueno Puedes hacer 7 O incluso 8 Vale No, no se le puede meter La velocidad La única mejora de velocidad Que le puedes meter Es lo que acabo de decir Añadiendo más ¿Vale? Pero no pasa nada No hay problema No hay problema Mientras tanto Puedo seguir crafteando cosas Necesito un montón de cosas No os preocupéis Vale, bueno Aparte de los perl Inyectors Que tengo cuatro Necesitaremos Ender Monitor Y de estos Vamos a necesitar Los tengo apuntados 20 20 20 por 3 Son 60, ¿verdad? 29 Necesitamos madera Vale Uy, que susto Digo, no le falta Dimensionalsal para esto Vale Ender Pearls Eh, tú Hacer un stack de esto ¿No puedo hacer un stack o qué? Ah, sí Hoy va, he hecho dos Cago Vale De estos necesitamos Eh, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Ah! Me cago en Vale 20 Perfecto Necesitaremos 24 Sequencers Que yo creo que tengo ya algunos Secuencers Secuencers Efectivamente Tengo aquí un par de ellos Tengo cuatro Vale Tengo cuatro Y necesito 24 Pues necesito 20 más Vale ¿Cómo se hacen? 20 Mierda Mierda He hecho uno más He hecho uno de más Vale Bueno, no pasa nada 24 Vale Perfecto Secuencers Eh Cuatro timers Del RF tool Cuatro relojes Cuatro por aquí Cuatro timers Perfecto Perfecto Eh ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer los Cuatro Endergenic Generators ¿Vale? Que yo he probado esto Eh Lo he probado Y Genera bastante Bastantes Rastafaris Muchos A decir Esos muchísimos Tío Pero claro Esto lo que pasa Es que me está Jodiendo la vida Vale Glowstone Lo bueno es que Va Igual Claro Es que este Va crafteando uno de estos Y luego tiene que Craftear estos ¿Verdad? Madre mía Me está crafteando estos Bueno No pasa nada Pues al final Voy a acabar Eh Generando Un total De cuarenta y Mil O cuarenta y pico mil Rastafaris Por tick Más o menos Eh Pues no sé Esto es lo que le va a costar Terminar Veinte minutos ¿En serio tío? Esto le va a costar Terminar Rastear todo esto Veinte minutazos tío No me lo puedo creer Vale Bueno No pasa nada Vale No pasa nada Vamos a ver Necesito hacer Wire Debería hacer De esto también Vamos a hacer Yo que sé Sesenta Vamos a gastar Todo Sesenta Sesenta Está bien Eh Los endergenics Son los que no puedo Hacer todavía Deberíamos hacer más Ender energy conduits Que no Tengo muy poquitos No puedo Porque no tengo Efectivamente Vale Pero Eh Si puedo hacerme Energy cells Sabes que podría Automatizarme esto tío Sería bastante épico Si me automatizara Las putas energy cells No Las power cells Eran power Como cojones se llamaban tío Esta power cell Son cuatro bloques de preston Vamos a automatizarlo tío Tengo Le tengo enseñado al sistema Como hacer bloques de preston No verdad Pues venga Tú Vas a aprender a hacer bloques Ahora ya Eh Cuarzo tengo aquí Solo 50 ¿Verdad? Muy bien Vamos a pillar más cuarzo Voy a transformar un poquillo en esto El resto lo vamos a meter aquí No da para más tío Transforma muy poquito Que los motores de biodiesel están muy bien Estrés quepe Muchísimas gracias por suscribirte Muchas gracias hombre Te voy a añadir un par de polvazos Strike P ¿Te he dicho strike pepe? Sí, sí puedo Sí puedo hacerlos, eh Pero vamos Vale Vale ¿Qué le he dicho que le iba a enseñar a hacer? Power cells Son machine frames ¿Eh? Un poquito Vale Tú Aquí Y ahora power cell card Esto es lo jodido ¿Vale? La power cell card Extreme Buah Necesito diamantino Y la madre que lo parió ¿Verdad? Advanced Esto es fácil Energy laser Disseper easy Toink Esto no tengo nada enseñado tío O sea Yo tengo 49 de restonia Bueno Puedo hacer una cosa Mientras crafteo esto Vale Da igual Vale Vamos a ver como va Si le queda mucho Hago otra cosa primero ¿Vale? Vamos a guardar esto aquí Aún le queda, eh Aún le queda un buen rato Aún le queda un buen ratico Crafty 65 Vale Ahora pasa nada ¿Qué pasa? ¿Que enseña a quién? Ahí, ahí Enseñale profesor Enseñale, enseñale No sé de qué No sé qué estés diciendo tío ¡Hola Mirko! Ah Que le enseña El sistema Vale, vale, vale Joder Dios Eso es Que le enseña recetas Que no le he enseñado nada Efectivamente Podemos hacer una cosa Mientras tanto El wireless terminal Vale Vamos a hacer un fluxperl De hecho vamos a hacer dos Que yo necesito dos Wireless Reciber M-Terminal Vale, un M-Terminal Que son un logic Formation y Annihilation Logic Ah, no tengo crafting de CPU Es porque Esto está a tope Muy bien O sea que ni siquiera puedo Craftear esto ¿Sabes? Porque esta mierda Es que le he dicho 64 Es que le he dicho Que me crafté 63 Es mucho Es mucha tela Tío Es mucho Mucha telita esto Bueno, en realidad Ya casi Ya le queda menos Ahí pone que le Bueno, es que no Es que le queda mucho Es que le queda un huevo Tío Y el crafting terminal Me gustaría hacerlo Pero claro No tengo capacidad Y claro Craftear O sea, perdón Craftear otro de 64k De estos Esto es Me dice que sí Que claro Que lo crafté Tu puta madre ¿Verdad? Cago en Cago en No tengo logic Que además No me sobran De ningún lado Los annihilations Sí que tengo Los cores estos A lo mejor Sí que tengo Alguno No, tampoco No me da ni para hacer Este crafteo No, ni 175 bytes Vale, bueno Pues no sé No sé qué puedo hacer Sí que puedo hacer una cosa Mientras se termina De craftear eso Es que tampoco puedo Bueno, sí Sí puedo Vale, vamos a imaginar Vamos a echarle imaginación Y vamos a imaginar Que estos cubos de dirt ¿Vale? Son mis endergenic Generators ¿Vale? Yo sé que podemos echarle Este tipo de imaginación Sois unos chicos Que tenéis imaginación A tope ¿Eh? Así que vamos a imaginarlos Vamos a poner nuestros Ender monitor Nuestros pelinjectors Esta mierda ¿Vale? Es lo que le va a meter Ender peles A los motores endergénicos Entonces ahora lo que necesito Ender monitors aquí 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 Y aquí Y aquí ¿Vale? Ah bueno, este diseño No es mío Lo he pillado por internet Es un diseño que está muy extendido Por internet Funciona de puta madre Y lo sé porque lo he probado O sea que es que funciona Funciona como un puto reloj Va cojonudo Vamos a colocar aquí el timer Y Eh Y secuencers Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Vale Y dos más Uno aquí Y otro aquí Esto hay que imaginar que son los Endergenic Generators ¿Vale? Entonces vamos a configurar Ya tenemos uno Lo que sería Uno preparado Esto ya estaría preparado Para funcionar Bueno, no estaría preparado Os he mentido Como una perra Faltan un par de cosas ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada Vamos con el siguiente Endermonitors 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 Timer Secuencer Secuencer La madre que lo parió Secuencer 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 Y un par más Uno aquí Y otro aquí ¡Uy! Vamos con el siguiente Endermonitor Endermonitor Monitor Quería un bonito Otro aquí Otro aquí Un timer Y los secuenciadores Se mamo Otro aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Vale Y vamos con el último Monitor 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 Timer Sequencer 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 Aquí Aquí Y aquí ¿Vale? ¿Lo veis? Yo veo Yo aquí veo Endergen y Generators Yo no sé si veis No sé que veis vosotros Pero yo veo Endergen y Generators ¿Vale? Entonces Vamos ahora Este me sobraba ¿Vale? Vamos ahora a configurar Toda esta puta locura ¿Eh? Vamos a configurar Los Endermonitors Tienen que estar todos En Perl Fire ¿Vale? Entonces esto lo que va a hacer Es que a ver Los Endergenic estos Funcionan con Enderpearls Ya os supongo que lo habéis adivinado Entonces Esta mierda Lo que va a hacer es detectar Cuando el Endergenic Generator Lanza una perla ¿Vale? Porque esto Tú los linkas unos a otros Ping pong Ping pong ¿Vale? Ting tong Ting tong Y esto va a ir una perla Dando vueltas por aquí Y cada vez que llega O cada vez que la suelta No sé cuándo es Esto genera energía Pero una cantidad de energía De la hostia ¿Vale? Entonces Pero claro Para soltar la perla Necesita Una señal de resto Y esta señal de resto Se la da el sequencer ¿Eh? Que ahora los vamos a configurar Todos Bien configurados ¿Vale? Pero bueno El caso Perl fire Perl fire Perl 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 ¿Vale? Y el timer Lo vamos a poner A 30 ticks ¿Vale? Esto es una cosa Que ya lo ha hecho alguien No lo he inventado yo ¿Vale? Ahora Los Sequencers Necesito que estén todos En el paso 3 En el paso 5 Y en el paso este Que pone Once 2 ¿Vale? Que significa Cuando una señal de resto Es recibida Hace la secuencia una vez Y se reinicia Si llega un pulso nuevo ¿Vale? Venga pues Todos los de dentro Esto lo tenía yo configurado De otra historia No pasa nada ¿Vale? En once 2 Tres And 5 Once 2 Tres And 5 Y este lo pisto Tres And 5 One 2 ¿Vale? ¿Qué os parece? Pepinello Muchas gracias por suscribirte Pepinello O pepinello O como coño sea Gracias de verdad hombre Claro que sí Bueno pues eso Bueno es que están estos puestos En 3 and 5 Once 2 Once 2 Once 2 Tres and 5 Estos hay que ponerlos One 3 ¿Vale? Y lo mismo Once 2 Uno 3 Y once 2 ¿Vale? Y lo podríamos unir Perfectamente Esto así Si soy capaz ¿Vale? Esto lo que va a dar la señal De Preston Es esta locura De aquí ¿Vale? Cada 30 tics Mirad Yo no puedo crastear Ni uno de Glouston Me cago en su puta madre Cada 30 segundos Si no Si no recibe Una señal de Preston De aquí ¿Vale? Por esto si recibe una señal de Preston Para ¿Vale? Y si reinicia Entonces si cada 30 tics No recibe 30 tics No 30 segundos Si cada 30 tics No recibe una señal de Preston ¿Veis? Lanza un pulso Poink 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 ¿Vale? Este pulso lo que hace Es reiniciar todo el sistema ¿Vale? Porque Los motores estos De Endergenic Les pasa una cosa Que es que tienen Tienen Algunas probabilidades De fallar Vamos a quitar esto De momento ¿Vale? Pues ahora hay que configurar Todo Exactamente igual que esto ¿Vale? Todo es igual Lo mismo Perl Fire 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 30 segundazos 30 tics Perdón No 30 segundos 3 and 5 3, 5 3, 5 3, 5 1, 3 1, 3 Vale Vale Perfecto Está todo ya ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bien Venga Siguiente Fire 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 30 3, 5 La tarea un poco repetitiva Y por eso hay altas probabilidades de que me equivoque Porque es muy repetitiva Pero bueno, para eso estáis ya vosotros aquí Que sois muy observadores Para dos cuentas si me he equivocado o no Que pespicaces ¿Os habéis dado cuenta de mi maniobra? Porque yo soy un galán Para evitar decir el número mágico 3, 5 3, 5 3, 5 Vale Ya solo me queda uno Uy Que configurar Fire 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 30 Maravilloso 30 Sí Vale 3, 5 3, 5 3, 5 Madre mía Bienvenidos al maravilloso mundo del entretenimiento online Vale Vale Pues esto Esto es así Esto es así Esto es así ¿Eh? Voy a poner Preston aquí A ver qué está pasando aquí A ver A ver Ya sales A ver A ver Madre mía Madre mía O sea Esto es la mayor cantidad de Rastafaris que he visto en el universo ¿Ha terminado esto ya? No Pero está a punto Vale ¿Dónde he puesto Preston sobre Dirt? Me joda No he puesto Preston sobre Dirt No, no he puesto Preston sobre Dirt No No, queridos amigos No le he puesto No le he puesto No le he puesto Vale Eh A ver A ver ¿Qué dices? Que no he puesto Preston sobre Dirt Ya está Madre mía Subsanado Eh Subsanita Tiene un rato Venga, venga, venga Eh Que iba a craftear Iba a hacer algo, tío Se me ha olvidado Me estáis distrayendo Me estáis distrayendo todo el mundo hoy Un montón Joder Eh Me estáis distrayendo hoy mucha gente Más de lo que me gustaría, además Estoy pensando que puedo craftear mientras se termina esto, ¿sabéis? Porque es que necesito hacerme los Power Cell estos, tío No, necesito hacer estas mierdas, ¿sabéis? El Game Flays es muy fácil Ender Resonator Power Cell Cal ¿Cuántas necesito de estas? Por lo menos cuatro, ¿sabéis? Es que no puedo, tío No puedo Necesito cristales vibrantes Me cago en A ver si acaba esto ¿Cuántos tengo Octadix? 16 Esto no debe quedar mucho ya Esto ha sido una falta de previsión mía, ¿eh? Esto ha sido una falta de... Una falta de previsión mía Lo siento Lo siento de verdad, ¿eh? Porque ahora mismo estoy un poco así como parado Y... Y llevo 38 minutos de vídeo ¿Sabéis o no? ¿Ha salido Bob? Ah, sí, ha salido Bob Eh... No, no, mira, a ver a las abejas Las abejas están bien solas Es que Power Cell sí que tengo Es que no puedo hacerlo otro, tío No, no he automatizado los lingotes de Redstone todavía Voy haciendo poco a poco, ¿eh? Joder Yo solo juego cuando estoy en directo prácticamente No juego casi nada fuera de cámara, tío Ah, ya solo quedan 16 por craftear Los 16 estos que están aquí Voy a poner a craftear ahora un stack de cada... De cada cosa, ¿eh? Debería tener siempre pre-crafteados un stack, tío ¿Sabes? No me acuerdo cómo se hacía eso, tío Ahí te vas a quedar por gilipollas Ahí te vas a quedar por gilipollas Le voy a poner un stack a craftear de cada cosa, tío Porque es que si no, me va a volver loco esto Además yo creo que lo que me hace falta son coprocesadores, ¿verdad? Estos son muy fáciles de hacer Muy bien procesos Así yo creo que se reparte la cosa Ahí va más rápido Va, que termine de craftear esto Solo me está usando una CPU además ¿Por qué? Si tengo dos No entiendo Bueno, da igual Vale, el caso es que esto ya está Vale, dejadme una cosa Coprocesor Vale, Crafting Unit Debería tener por aquí Engineering Start Alejandro, muchísimas gracias Es no, Crafting CPUs Are Available Y es por eso Muy bien, ¿eh? Y si le añado Crafting Procesors Es lo mismo, ¿verdad? Atención, pregunta Exactamente lo mismo, ¿verdad? Coprocesor Coprocesor Co Procesor Quiero hacer un par de ellos, ¿eh? Creo que puedo Vale, venga, empieza O sea, si le meto Coprocesor Puedo hacer lo mismo Igual que si las separo O no Ah, que las separa Y las separa Vale, separadas Perfecto, perfecto Perfecto Vale, vale, vale Efectivamente O sea, me vale Si hago esto Están separadas, ¿no? Tengo ahora Crafting CPUs ¿Verdad? Bueno, sé Vale Cores CPU cero No Tengo solo una CPU Vale, vale, vale Ya está No, no Están juntas Están juntas Eso era lo que yo quería saber Mierda Ahora tengo dos Ahora sí Ahora sí ¿Vale? Crafting Terminal Wireless Tengo los cores Annihilation Core Ah, ahora tengo dos Perfecto Informatium Core Y ahora sí que está Craftando la CPU 0 La CPU 1 CPU 0 CPU 1 Vale, vale, vale Perfecto, tío Ahora puedo poner un par De cosas a craftear ¿Vale? Y eso Me pone gachondo Si le peto otro 64K Crafting Storage Me faltan Cubos de redstone Que los tengo que automatizar Vale, no hay problema No hay problema Calculation Processor ¿No? Esto es un MD Terminal Que es un Logic Processor Vale Crafting Vamos a darle que termine En tu sistema Vale Dices que tienes 8 CPUs Vale Haremos cosas de esas MD Terminal Poink Poink Ah, y necesita Una Energy Cell Un Calculation Processor 8 9 Calculation Procesos Vale 9 Calculations Calculation, Calculation 9 Start Y Y Fluid Dux Que no sé cuánto tengo 22 Solo voy a necesitar más Pues no sé si los pones Este está solo como uno No tengo ni idea la verdad Hola Serradilla ¿Qué tal? Pues sabes que pasa Automatizador Y los lingotes de Redstone Ahora Pero es que estoy haciendo Tantas cosas a la vez Que No me atrevo ¿Sabes? No me atrevo Ahora mismo A automatizar Las mierdas estas Vale Estos son 8 6 Me cago en 7 8 La densa El Wireless Terminal Ya podemos Perfecto Bueno, está cargando No quiero que lo cargue Y ahora un Crafting Terminal Hace falta M de Terminal Vamos con un Logic M de Terminal Crafting Un Calculación Calcu Calcul, 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 calculín Vale Crafting M de Terminal Para adentro Mesa de Crafteo M de Crafting Y Wireless Crafting Terminal Pues ya lo tenemos Perfecto Uy Ah no, ahora no funciona Porque me hace falta El El Security Terminal Esto es M de Security M de 16 M de Chest Vale, vamos a hacer que se vaya haciendo el 16K Craftea 1 Uy Vale Start Security M de Chest ¿Puedo hacerlo? No No puedo hacerlo Necesito otro M de Terminal Necesito dos Formation Cores Anihilation Tururururururu Start Y Formation Este me avisa que no hay CPUs Vale Porque está crafteando lo otro Me digo un Lustia CPU 0 CPU 1 Yo no sé cómo nos hace un lío el sistema este tío Es una pasada tío Hola F ¿Qué tal? No, hoy no ha explotado nada Está muy bien eh Teniendo 371 personas que ha subido un montón tío Vale, 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 vale 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 Uy, no sé si lo he cancelado Lo he cancelado Sí, lo he cancelado como un gilipollas Vale Perfecto Y un Logic Eh, Security M de Chest M de Terminal Lo tengo No, no lo tengo Me cago en Ah, necesito un panel de estos cojones Me cago en Vale M de Terminal Hecho M de Chest Necesito cable M de Chest Oh, me falta un Engineering Processor El, el, el Procesador del Hacker Venga Craftámelo Venga, pues una Bruzo Madre mía Está, no está, no está Conker Le decía yo Le decía yo que había tristeza hoy En el ambiente Security Terminal Ah, digo, no se está cargando Claro, es que no tengo pilas Me cago en luz Me cago en luz, tía Ah Se va a ir cargando esto Esto lo voy a poner Aquí mismo No La pone en otro lado La pone ahí Nada, quiero hacer esto Y eso lo continúo En el siguiente capítulo Hostia, tú Es que son muchos millones De Rastafaris aquí Me he quedado Me he quedado temblando Eh, bien Vale, bueno Ya tengo el crafting terminal Que ya, pues bueno Ya lo tengo en todos lados No, no lo tengo en todos lados Porque lo que necesito Joder Lo he vuelto a hacer Es venirme aquí Al security A ptpore Eh, ponerlo aquí En, vale Y ya es mío Ahora sí Bueno Wireless out of range Porque no tengo range Me cago en Muy Badajoz Muchísimas gracias Seis meses ahí Claro que sí Te añado Unos polvetes Ultra épicos Ahí lo tienes Ah, necesito el wireless Access point A ver Tú pa' allá Un calculation Vale Wireless Access point Venga Vamos Vamos Vale Esto Funciona de la siguiente manera Tú lo puedes ir en un sitio Y te da Acceso wireless Pero solo Online, vale Entonces si estoy cerca Pues puedo craftear cosas Y puedo hacer cosas, vale Ahora voy a hacerme esto Vale Vamos por hacer Por infinity Infinity booster Vale Eh Que necesito Seis Quantum Entangle Singularities Seis Así que vamos a coger Las singularidades Que tenemos aquí Tenemos Sixty four Más dos Otra Sixty four Más dos Y otra Sixty four Más una Perfecto Tenemos un montón De singularidades Tío Vale Vamos a pillar Tres Solo tres Necesitaremos Enderpearls Eh ¿Dónde están mis enderpearls? Me he pasado poniendo cosas aquí ¿Verdad? Si Creo que esto cuenta con un puto canal Ocho canales Parece ser que esto también cuenta con otro canal No, pero entonces ya tendría que tener siete aquí ¿Tengo siete o tengo ocho? No, ocho Me cago en Ahora hay siete No hay nada más puesto ya No me jodas Vale, ahora hay siete Vale Bueno, esto como ya está puesto aquí conmigo Vamos a chufrar aquí esto y ya está ¿Puedo acceder? No, no puedo acceder Me falta esto igualmente Vale Vale, vamos a necesitar Para hacer una singularity One single letter Ender dust Y explosión ¿Vale? Enderpearls ¡Goku! ¡Muchísimas gracias! Ahí te han ido unos polvetes Hombre, claro que sí ¡Wiii! Hay que macerar Unas cuantas enderpearls Yo creo que se van a hacer a los ocho ¿Vale? Lo voy a hacer a dieciséis Aquí tenemos enderpearl dust Singularities Y necesitaremos TNT ¿Vale? Venga va que llevo una hora de esto Siempre que hace falta TNT Es bonito ¿Verdad? Tres TNTs Me voy a llevar Bueno, cuatro por si la lío ¿Vale? Y alguna Y alguna Una palanca Que pasada tío Venga Ah, nos venimos por aquí Yo que sé Aquí mismo, ¿eh? No me quiero ir muy lejos tampoco Eh... Tú TNT La pongo aquí Y si he hecho esto No sé si hay que hacerlo de uno en uno O se puede hacer todo junto Ya está ¿Veis? Seis singularities Que son lo que... Que es lo que necesito Eh... Y un agujerito Ahí, venga Vale, mira Y esto es para hacer el infinite range booster card ¿Vale? Que esto hace falta Sí o sí Sí o sí Para tener acceso entre dimensiones A mi... A mi sistema de la play energistics Necesitaremos el phantom booster Que no tengo Pero podemos hacer ender casing Bloque de black quartz Pues no sé si voy a llegar, ¿eh? Con esto Porque necesito empowered 4 Ah, no tengo ¿Cómo se hace el diamantino? Benitonite Litio Fertilizer Vale Bueno, tengo un cristal No sé si tengo... No Pero tengo PEAT Sí Benitonite Tengo uno Vale Eh... Tenemos... Litio Litio Tengo dos Vale Vamos a pillar Un stack de esto Esto lo va haciendo aquí Eh... Necesitaré quemar Esto Para que me dé la ceniza Perfecto 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 Vamos a ir colocándolo Mientras se va haciendo eso Tú por aquí La ceniza por aquí Me estoy haciendo un lío Que te cagas Tú en medio Esto la ceniza El tiny pilot Fapet de pore No me acuerdo Qué más era Ah, sí El fertilizante Uno de fertilizante Hashtag Estoy más gordo Vale, vale, vale Muy bien Está bien ¿Sabes lo que tengo más gordo? La ganas de vivir Eso sí que lo tengo gordo Venga Tiny pile Tururururú Tururururú Litio en dust Aquí está Perfecto Venga Vamos a... Poner aquí Eh... Xdex Muchísimas gracias Por suscribirte Uh... Esperate, esperate, esperate X... Dex TX Que te doy aquí Un par de polvetes Muy ricos Ahí lo llevas Todo para ti Sí, señor Venga, vamos a seguir Bueno, esto lo va a costar un poquillo La verdad Esto lo va a costar un rato Vale Tururururururururú ¿Este está haciendo más? Vale, bueno, que las haga Que las haga, si las voy a usar O sea, que me da igual Pam, pam, pam Pam, 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 pam Eh... Booster Infinity Tenemos un wireless booster igualmente Así que voy a hacerme uno de estos Perfecto Y... El phantom Eh... Es que esto necesita Sí o sí Le empower Tío Vamos a dejar Asender Pearl Dust aquí Que siempre viene bien La... Esta aquí La Tiny TNT aquí también Esto yo creo que también fuera El cofre también Vamos a ir dejando cosas aquí No, no puedo duplicar los paneles solares Lamentablemente No puedo Hostia, esto le cuesta un año, tío Esto le cuesta un puto año, tío Me cago en hostia Esto sí que... Esto sí que me jode Que no tenga ni siquiera un... Que no tenga un... ¿Cómo se llama? Una barra de progreso Siempre lo digo Pero es que si es que es así Joder Pero siempre es así Hostia, sigo grabando, ¿sabes? Tío, una hora y cinco de capítulo, tío Me quedo en hostia Vale Venga, ya, tío Necesito que acabe eso Para poder continuar Oye, igual apago ya la trampa esta Voy a ir crafteando los enders Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que... Quiero tener esto ya Para este capítulo Alex, muchísimas gracias, hombre Alex, 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 Alex Guión bajo B2 Vale, perfecto Vamos, hombre, vamos ¡Qué cosa más lenta! Ahora Vamos, Infinity Vale, Ender Casing Para allá Eh... Tú, tú Oh, tío Nueve Vale Phantom Booster No sé ni para qué sirve, tío No tengo ni putida para qué sirve Pero Esto Sí que me sirve A mí para algo Infinity Booster Card Ahora esto Lo metemos aquí Se lo ponemos aquí Y ya tenemos acceso al sistema Desde cualquier dimensión ¿Vale? Que eso era El objetivo De hoy ¡Hala! Voy a parar de grabar Life, folitos, comentario Y una receta ¡Hasta luego!